...comercio y artesanía del Camino de la Canaria, Miguel Alonso, autoridades, miembros de la Federación de Folclore y querido público en general. Como es de bien nacidos ser agradecidos, paso a nombrar a los que han hecho posible que nuestro trabajo discográfico esté siendo presentado hoy en nuestra ciudad. En primer lugar, el Ayuntamiento de Trelle, especialmente la Concejalía de Cultura dirigida por doña Marta Hernández Santana, siempre dispuesta a colaborar con nosotros por habernos permitido usar este teatro municipal, así como el personal de la ciudad. A las Concejalías de Pestejos y de Parques y Artines, a Seguridad Ciudadana y Protección Civil, a la prensa escrita, al Canaria 7 y a la provincia, a la prensa digital, tel de fiestas y tel de actualidad, agradecer a los amigos que esta noche nos apoyan musicalmente para enriquecer nuestra puesta en escena. don José Antonio Hernández con el bajo, don José Antonio Hernández, con el bajo, don José Carlos Castillo, con el bajo, don Luis Cantó, con el cual don Osvaldo Alejandro, con el bajo, don Nino Quiménez, con el bajo, don Luis Cantó, con el bajo, Y a los cámaras que se encuentran en la sala grabando el acto, Luis Hernández, Manolo Bajó, a Agustín Cabrera, a los fotógrafos, Jesús Rinesa, Antonio Alí. Y a los componentes que participaron en algún momento en la grabación del CD, pero que en estos momentos, por diversos motivos, no pertenecen al grupo. Doña Carmen Rosa Sarmiento, Don Juan Gabriel Santiago, Don Juan Santiago López, Don Arturo Pérez, Doña Ana Rosa Pérez, Doña Teresa Hernández, Lita, Doña Pilar Pérez. Y Doña Pino Monzón, que después de casi 30 años enriqueciendo al grupo, el mayor tiempo dirigiéndolo, decide dejarlo. Ella se va, pero deja en el grupo Arnavo un patrimonio de mucho valor. Como es el gran número de canciones compuestas, recopiladas o investigadas por ella, todas grabadas para el recuerdo. También un cuento didáctico y la instauración del premio Arnavo a la discusión del folclore, que ya va por su decimoctava edición y que ella también lo recibió. A continuación pasamos al último apartado, el de reconocimientos. En primer lugar, Antonio Betancourt, nuestro reciente galardonado premio Arnavo a la discusión del folclore, edición decimoctava, este pasado diciembre de 2016. En su vida laboral fue locutor de radio y presentador de televisión, destacando su etapa en el programa Tenderete de Televisión Española. Don Antonio, por favor, le hace bien a su presencia, nuestro presidente, don Antonio Santana. El reconocimiento lo tuve en diciembre, aunque no lo pude recoger yo porque estaba fuera, lo cogieron mis hijos, este premio Arnavo de discusión del folclore. Me doy más que agradecido a la discusión del folclore, encima, pero el disco no se lo iba a perdonar porque quiero cuidarlo detenidamente, sentadito con los cascos puestos. Gracias. 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 En agradecimiento a Antonio Betancourt por su colaboración en la precisación del disco, 7 de octubre de 2007. Gracias. 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 Muchas gracias, amigos, y gracias también por seguir apostando por el arte sano. Salud. En segundo lugar a doña Elena Izquier, directora de escena, monologuista y garzora. Entre otros trabajos cabe destacar la publicación del libro El sueño de Clara y el proyecto de prevención de violencia de género entre adolescentes. Tú me haces sentir patrocinado por el Ministerio de Educación y divulgado en diferentes institutos de la isla. Doña Elena. Gracias, señora. Me haces sentir un presente en la educación pública con Armando Brasán. Yo solo quiero decir que para mí el valor más importante de la vida es la amistad, y que mi amistad con Armando es quien me ha traído aquí esta noche. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. En tercer lugar, a don Jaime Marrero, humorista, compañero y amigo. Aunque viene de Arucas, nunca ha dicho que no cuando le hemos solicitado su colaboración, y ya van unas cuantas. Sin ir más lejos, esta noche, para estar con nosotros, ha hecho un hueco en su apretada agenda. Destacamos su trabajo en la televisión canaria como presentador y humorista. Don Jaime Marrero, por favor. Gracias, señora. Gracias a ustedes, por supuesto, y a aquel de diciembre de enero, de Buccarabá, hace bastantes años, y que he recorrido todos los barrios. Son ustedes, por supuesto, donde está Jaime Marrero. Ahora es gracias a ustedes. La política yo no la entiendo mucho. A veces me decían, vete a Venezuela, que es un país muy verde. Y ahora me dicen, no vayas, ahora que está maduro. Nada, simplemente recordarles que el que se quiera llevar el CD, lo puede adquirir en la salida. Lo tenemos ahí en el stand. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros y por agruparnos en cada evento que les podemos ofrecer. Gracias. Bueno, señores, pues vamos a ir concluyendo. Faltan dos temas de los 14 que se compone este disco, el 6 de mi papá. Vamos con un tema que se titula Santa Cuerita, y que está dedicado a la patrona y el folclore de la isla de Gran Canaria, completamente a la Virgen de la Cuerita de Artenara. Intenta expresar este tema, la magia, que el paraje de esta zona transmite. El escribido invita al pueblo canario a acudir a la romería que en Artenara se realiza en honor de la victoria de la Cuerita. El tema está compuesto por Pino Monzón y la canta Armando Salazar. Gracias. 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 Gracias.